La anterita, pila... Más la gente grande va a la cancha y se pone en la parte... Ahora que no se con el tema de la naturaleza de la cancha de la mano, no la van a entrar al termo, nosotros lo vimos, no la van a entrar al termo. Si, estaba puto feo. Hay que lomo con esa de entrar al termo. No, no es cancha.